¡Viva la Lucía Cariño, señora! Compañeros, siete tiempos más quizás de iniciar un nuevo trabajo en la Policía. Pero, como ustedes saben, debido a las modificaciones en nuestro cancilladro y en el joven local, Mai, tenemos elecciones muy, pero muy pregadas en el 2012 y en el 2013, así que vivamos con el trabajo político, debemos estar preparados para volar contigo en esta defensa con un gran donato, porque este PRI no es más un PRI de coyuntura electoral, este es un PRI de trabajo social, nadie contigo y baja un partido civil, activo, sin agotación. Nuestra contabilidad es la unidad, con ella ya somos subvencibles, ni las aliestas de este voto, con el tumulto de cloresta, predarán su desastre, el avance de su partido que representa la causa del desastre, de un médico real, de un médico que rechaza el desastre, el gobierno federal, y de ambos lados una generación de jóvenes que nombran con los niños. El PRI rechaza el desastre, con contundencia, es un insulto a nuestros jóvenes que merecen respeto y oportunidades. Nuestra decisión va a provocar a la distancia, al trabajo del partido, la formación de cuadros, el reconocimiento a la estructura partidista que en el suscite de las claves, regionales, de Colombia y de Comunidad viene a sus mejores representantes ante la sociedad. Reforzaremos, cuando en la estructura partidista trabajaremos en el captor de la gente que nace los ángulos mundiales, con el objetivo de establecer un seguimiento en el objetivo de gestión sobre sus diferenciales nacionales. En cada niño, en cada región, en cada colombia, en cada ciudad, el ángulos de las vidas, con nuestro gobierno británico. Nuestra voz, la lejos partidista de nuestras estructuras seccionarias y territoriales, hasta bajar todas las colonias y las regiones de Estado. Vamos a provocar a los visitantes y patidantes en sus propias bandanas, en sus propias calles y en sus propias calles. Hablando de un programa de gestión social, está sustentado en los subdeleccionales y levanten el movimiento territorial, ya que en ellos que contienen los espacios, las relaciones de la gente, los favoreces y su objetivo será fortalecer las estructuras conformadas con puestos existantes y patidantes en la base de apoyo de cuáles son partidos. Así, con su fría cualidad, sin ser transparente, concretada, con un trabajo de gobierno orientado a las instituciones demandas, estoy seguro de que nuestro esfuerzo será reconocido por la sociedad del éxito para el gobierno. ¡Aplausos! Los sectores y las naciones desempeñan la enorme labor de articulación de los inercios de la población. Son ellos la columna presencial de nuestro partido. Les regreso que los votadores en la coordinación se ha llevado un solo frente de atribución y de gestión a la demanda ciudadana. ¡Aplausos! Un capital político muy importante son nuestros expresidentes del partido. Por ello, reciban un ámbito reconocimiento de los israelitas del Estado y le prestamos que sus consejos y experiencias nos impulsan acerca de la ciudad de Coes. Somos ustedes un orgulloso objetivo de nuestro partido. Muchas gracias. La militancia periodista de los canadones es el único ejemplo nacional. Por eso, quiero reconocer especialmente a vuestros compañeros del partido. De los dos canadones, de felicitaciones de los canadones, 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 de los canadones. El más alto represent inspiration y de los canadones... Y el zapato, el hotspot, la cosas sag%%0, la de los canadones, de los canadones, de los canadones que son personas que están estás en la cultura. Dígido, en el sector comercio.